FM de 89.1 Radio Universidad y difamaciones que van a tener que probar en la justicia es decir, si le dicen chorra y Cristina los invita a la justicia para que comprueben si es o no si es chorra irá presa y si no es chorra pagarán la cuenta esta es un poco la idea de la expresidenta de judicializar lo que le están diciendo ya se cansó, ya es una mujer de a pie tiene todo el derecho del mundo y el debido proceso y la constitución nacional que la avalan para que su prestigio como expresidenta que es conocido no solamente a nivel nacional sino internacional no sea desprestigiado por cualquiera que diga es una coimera como dijo Feynman o es una chorra o tiene 11 cajas de seguridad como dijo Stolwizer difamaciones absolutas y comprobadamente absolutas el viernes pasado hablamos aquí con Stolwizer y ella decía que se iba a presentar a la mediación si así se lo requiere creo que sí ¿cuándo es la mediación? le descubrí un viaje le descubrimos un viajecito que se hacía a Río para ver a su hijo basquetbolista que juega el 9 y el 11 entonces ella dijo que iba a venir y después se arrepintió porque le descubrí el viaje porque decía que primero dijo que había fuerza mayor mentía como siempre ha mentido y mintió también a la mediadora le dijo que había una cuestión de fuerza mayor y no había ninguna cuestión de fuerza mayor si quiere ver al hijo tiene todo su derecho pero queda incompareciente a la mediación si quiere enfrentarse a Cristina tiene que ir el 10 de agosto ahora lo que pide es si podemos adelantar al 8 de agosto de la mediación y esto lo vamos a tener que analizar a través de las agendas de la mediadora a través de la mía y a través principalmente de la expresidenta de la nación si tiene intención de adelantarla o si su agenda le da como para adelantarla porque en definitiva acá no se trata de evidentemente la que no se quiso sentarse esto lo dice en el 10 porque no le conviene porque tiene que viajar a ver a su hijo me parece que el tema si le dio tanta importancia y se cree que es el paladín de la justicia nuevo en la Argentina con los machetes que le pasa a Bonadio me parece que sería mucho más interesante demostrarlo en la justicia que irse a ver los Juegos Olímpicos su hijo es la provitola juega en la selección argentina de básquet y es uno de los 14 convocados para ir a jugar allí no se puede para que se modifique la fecha tienen que estar todos de acuerdo o lo puede disponer solamente el juez diciéndolo le cambio la fecha no, es una mediadora la mediadora, perdón no, la que dispone ahora es Cristina Fernández de Kirchner porque fue la que presentó la petición y porque está derecho porque la notificó en forma fehaciente y porque la que le puede conceder el adelantamiento sería tendría que estar las dos partes de acuerdo es decir, esto lo hizo ya dio el sí ahora tenemos que esperar yo hablé hoy con la exmandataria y me dijo que entre jueves y viernes veía su agenda a ver si podía adelantarlo si podía adelantar o no podía si no puede quedará incompareciente la edad eso le iba a decir ¿y qué consecuencia puede tener si no se presenta? nada ninguna consecuencia lo que pasa es que evidentemente una fantochada armar todo lo que armó y después no presentarse a la mediación y hacer chicanas como un viaje a ver al hijo justamente el 10 que es el día de la mediación el hijo no juega podría irse después el 9 y juegan el 11 lo que pasa es le tendría que tomarse un avioncito de ida y de vuelta para estar en la mediación para estar arriba evidentemente por ahí tres horitas hasta arriba llega Gregorio salir la demanda que le vamos a interponer sí y cómo está el otro tema el tema Feynman no, Feynman es un tema ya terminado Feynman dijo Coimera sin ninguna fuente sin ningún asidero es un tema ganado vamos a ver simplemente el monto y eso es lo único que pueden hacer es reclamarle un resarcimiento económico sí en definitiva no hay otra historia lo que pasa es que a la expresidenta tampoco le importa el dinero lo que va a hacer es obviamente como hizo el corriente de la acera cuando le faltó respeto y cobró 40.000 euros lo donó al hospital de niños de la plata sí no, digamos no quiere dinero lo que quiere es el link que se dejen de difamar y que sea gratuito o sea que difama y no prueba lo que dice lo tiene que pagar y me parece bien es una mujer de a pie que tiene todo el derecho del mundo o sea yo estoy deteniendo a una persona que tiene derecho a hacer y a judicializar esta historia o sea no salir a encararla mediáticamente ni estar paseando hacia un programa al otro como hace esto el vice yo no sé a qué se dedica porque últimamente a lo único que se dedica es a difamar a la expresidenta y no le conozco un proyecto de ley se puede también doctor buenas tardes Mauro Jardón lo saluda se puede también pedir por ejemplo en el caso de Feynman usted dice que es un caso ya ganado se puede pedir unas disculpas públicas digamos no quiere no quiere Cristina no 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 Cristina no le interesan las disculpas porque es muy fácil difamar y pedir perdón lo que quiere ella es una condena pero cuál es la condena en este caso es un resaltamiento económico pecuniaria sí pecuniaria matrimonial que lo va a donar al hospital de niños pero quiere que quede la condena que condenado Feynman por decir algo que no es más allá de las causas estas dos en este caso de Stolviser y de Feynman me gustaría preguntarle un poco internamente cómo fue que Cristina se contactó con usted lo llamó personalmente le dijo quiero que me represente hablar de mí eso mira la verdad no pero me imagino usted no está acostumbrado a tener este tipo de clientes pero está bien pero hablar de mí a mí no me gusta si querés podemos hablar de mis casos o de lo que vos quieras pero hablar de mi persona cómo se contactó son cosas que son personales en definitiva yo entiendo que algo bueno debemos haber hecho durante 30 años en un estudio jurídico que se dedica a daños y perjudicios y considero que por ese lado debe haber venido tu pregunta pero no no hay otra no hay otra respuesta o sea yo quedé bastante sorprendido preguntarle cuál es su opinión acerca del gobierno de Cristina tampoco sería válido en este caso no el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no fue tanto de mi emoción hubo cosas que fueron muy buenas y hubo cosas que no me gustaron no me gustó el encierro de la Argentina en la Argentina misma no me gustó el tema de de no poder los dólares y bueno de todas maneras algunas cosas que se han demostrado que tenía razón me gustó mucho el trabajo en derechos humanos me gustó mucho los juicios de lesa humanidad me gustó mucho la ley de igualdad de género me gustó mucho la bueno la cuestión de ayudar a la gente con las asignaciones las computadoras sí las asignaciones familiares y las computadoras que le daban a los chicos en los colegios por sacar a la nocedad es decir si bien no me gustó ahora con esto bueno evidentemente al lado de lo que teníamos lo de Macri parece no sé el holocausto doctor y su clienta en este caso lo voy a llamar así porque en definitiva su clienta le manifestó que ante cualquier agresión de este tipo incomprobable va a actuar de la misma manera que lo hizo en estos dos casos el de Feynman y el de Stolviser sí por supuesto sí 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 o sea va a haber una metodología digamos para decirlo de alguna manera sí tal cual tal cual vamos a parar a la gente que la insulta que la agrede porque cuando ella fue presidenta ella se bancó porque era una funcionaria pública y era la ex mandata hasta la número uno de funcionario público el poder ejecutivo y mientras ella fue poder ejecutivo se bancaba que le digan zorra chorra yegua todos los calificativos que te puedas imaginar porque como es un funcionario público tiene el deber no solamente de recibir elogios sino también de recibir críticas ahora estamos hablando de una mujer de a pie sin fueros para mí es una clienta no te puedo decir que sea una clienta más en realidad lo es en la forma y en el trabajo que vamos a hacer pero no lo es en el sentido personal porque la verdad que nunca he tenido una exmandataria dos veces reelegida como clienta pero ahora es una mujer que tiene derecho como cualquiera como si vos estás hablando y un tipo te dice por la radio que sos un ladrón vos tenés derecho a ese hombre y hacerle un juicio porque te lo dice la constitución nacional que no pueden herir tu honor y que si lo dieron tenés la posibilidad de hacer un daño sin perjuicio contra el honor que te herieron me parece que hizo muy bien está pacificando la historia ¿no? y usted quiere entre nosotros entre nosotros que no nos escucha nadie digo ¿usted cree que va a tener mucho trabajo? con esta clienta sí sí mucho trabajo eso es cierto me parece que pinta ¿no? sí es muy fuerte es muy fuerte la clienta ¿usted la conocía antes de que sea su clienta? no no la conocía hace 15 días no aparte yo no pertenezco al tinderismo ni mucho más no no lo sé por eso le pregunto pero vea que por ahí no sé reuniones la conocí la conocí hace dos o tres jueves cuando me contrató y la verdad que tuvo una impresión este absolutamente de una mujer de a pie una mujer que es líder absoluta es un líder nato le sale de las entrañas a ser líder como una mujer segura de lo que quiere cansada de que de que la difamen y y llevando las cosas a una justicia hasta hasta que le es adversa porque hoy la justicia la está persiguiendo evidente es evidente que hay una persecución política con Cristina Fernández de Kirchner no solamente por parte de la de la justicia sino por parte de algunos medios y por parte también de de lo que es el el gobierno de Macri es evidente que hay algunos jueces algunos medios que la están dando de acorralar pero bueno en la medida en que yo pueda ayudarla la voy a ayudar me cayó muy simpática realmente me cayó muy simpática cuando en realidad por ahí tenía un concepto errado en algunos momentos de mi vida la verdad que me cayó muy simpática y me parece realmente un honor defenderla doctor doctor también hablando de difamación cuando sucedió todo el hecho de hace un mes con el caso López José López digo el ex secretario de obras públicas también es como que muchos salieron a decir que Cristina era la la que comandaba ¿no? esta banda que básicamente se ocupaban de robar de estafar mediante la obra pública sobre precios y demás sobre eso usted no ha actuado por lo menos en ninguna difamación que tenga que ver con ese tema no, no, no se ha dicho también que yo era el caballero rojo cuando estaba titan en San Erlín pero se ha dicho se ha sospechado ¿en serio? se ha sospechado que yo soy el novio de Pampita y se ha sospechado que no no, no, no esa no se la creo esa no se la creo la del caballero rojo puede ser pero la otra yo creo que vos viste a Juan Leirado con Casco es López sí, es cierto es parecido bueno, para mí es López y del otro lado estaba Moria Casán con nunca vi una grabación porque mirá que he visto grabaciones en el foro penal de situaciones que han ocurrido hechos violentos o hechos nunca vi una grabación como la de López de la calidad de la calidad que tenía esa grabación es decir dejó la ametralladora el arma todo filmado parecía que decía director toma dos director toma cuatro sin perjuicio puede ser un corrupto o no lo determinará la justicia ahora lo aprovecho lo aprovecho y le agradezco cinematográfico sí, sí le agradezco este contacto porque la verdad que uno no todos los días tiene la chance de hablar con un abogado de tanto prestigio como usted le pregunto ¿por qué era la sensación que tiene es que la justicia permanentemente depende del poder ejecutivo cuando no debería hacerlo de este del anterior de los anteriores y todo lo demás es muy difícil encontrar una justicia de verdad independiente porque de última veo el presidente de la corte se reúne con Macri así como así como si fuera normal común todo lo demás hasta suspendieron la feria ahora suspendieron la feria para tratar el tema del tarifazo digo tenemos que tener esperanza en que la justicia algún día de verdad va a ser esa señora con los ojos tapados y la balanza del equilibrio y la verdad que yo vengo hace 30 años tratando de tener esperanza y no la encuentro la encuentro en otros fueros en el federal en el federal siempre fue igual son jueces que cobran su sueldo y además la CIDE o la AFI le debe pasar por abajo otro sueldo más y bueno actúan ahora están desatados parece que son desacatados lo que pasa es que me da mucha bronca que primero hallan ETN y atrás venga el fiscal una cosa muy rara es lo último lo último que he visto algo o que o que Canal 3 o ETN digan están hallando 40 propiedades y el fiscal todavía no haya dicho una sola palabra esas cosas cuando se condena o se ensucia desde los medios sobre todo desde un medio tan fuerte como es este con el que me estoy metiendo porque también estoy demandando a Lanatta a Winniaschi a Leuco no por parte de la presidenta sino por parte de Aníbal Fernández ah también está con el tema Aníbal sí sí y con lo cual me animo a batallar sabiendo que me van a destrozar y que ya me están destrozando es un desafío pero usted sabe que cuando todos se bajan yo me estoy subiendo usted sabe que agarró dos escarbadientes y dijo allá voy ¿no? a la guerra no sé si dos escarbadientes porque en definitiva este no tengo mucho digamos yo no tomo juicios para perder eso es un poco lo que creo y yo no creo que vaya a perder yo no lo hubiera tomado lo que sí sé que que me van a destrozar que me van a poner novias que me van a hasta no sé sacar fotos no sé si se da lo de Pampita dice o sea recién acaba de decir un poco se va a quejar ojalá ojalá los Pampita me van a pelotudiar ya me preguntan si voy a ir al bailando pelotudeces que por supuesto digo que no o sea yo prefiero terminar con un abogado vehemente que habla con el idioma de la gente que puede putear a un juez que puede ser echado de comodoro pi que es inédito y que me encanta porque que te echen de comodoro pi significa que salís de un antro de absoluta corrupción entonces que me hayan echado de comodoro pi que yo pueda putear a un juez como lo putea a Bonadio como lo puteo cada vez que lo veo en la calle o en cualquier lugar de la tierra me pueda ser un abogado diferente pero de ninguna manera me voy a desprestigiar siendo un bailando haciendo papelones de esa naturaleza soy un abogado quizás vehemente que va al frente y que se le golpeó la puerta al destino y el destino era Cristina y Aníbal puta que hacía se la cerraba era lo más fácil era lo más fácil cerrársela sobre todo teniendo yo un tinte muchísimo más alfonsinista y de izquierda que de lo que es el kirchnerismo sin embargo le abrí la puerta al destino a pesar de mi familia a pesar del estudio a pesar de un montón de situaciones que empezaron a correr desde que le abrí la puerta pues me están puteando en arameo pero me parece que es un buen desafío quizás el coloralio de mi carrera como abogado quizás quizás cuando condenemos a Stolbice yo pueda decir bueno me retiro fuerte lo que acabas de decir fuerte sí me retiro seguramente con la condena de Stolbice sea una de las circunstancias que pueda llegar a llevarme a toda una decisión doctor muchas gracias por este contacto ha sido muy amable y nos duró más que a Pamela de David y a Novares o sea que estamos felices no tenés no tenés punto de comparación gracias Gregorio un saludo grande me llamaron para hacerme una cama y sabes que sabes como se acostaron ellos te mando un beso adiós un abrazo gracias chau chau wow no está picante ¿cuál es el título? cuando condenemos a Stolbice me retiro por ejemplo ese es un título por ejemplo la puerta del destino me puso a Aníbal y a Cristina en mi camino por ejemplo salir de Comodoro Pie es salir de un antro de corrupción lo puteo a Bonavido cada vez que lo miro cada vez que puedo lo puteo a Bonavido Novaresio y Pamela David me llamaron para hacerme una cama y se acostaron ellos hay título no les llegan a los tobillos tendríamos que tutearlo todo el mérito el mérito para Julián Abate nuestro productor que lo viene comiendo los talones ah Cristian Cristian por supuesto Cristian Lamas también le vienen comiendo los tobillos a Dalbona hace buen tiempo para mí no sé cuántas veces escuché a un abogado de la jerarquía de Dalbón decir las cosas que acaba de decir acá ojalá tenga réplica pero la verdad es una nota para agarrar de principio al fin y volverla a escuchar porque para mí hace rato siempre la nota es el protagonista nosotros podemos aportar alguna pregunta y lo demás pero lo que ha dicho este protagonista hace un minuto acá no sé dónde lo van a poder escuchar no sé cuántas veces se va a poder repetir pero bueno la radio es otra forma de escuchar el mundo desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca